La idea de este encuentro es presentar oficialmente lo que es la cuarta etapa del programa de Precios Cuidados que va a empezar a partir del día de hoy a estar vigente y que supone la tercera revisión del listado de productos del acuerdo. En esta oportunidad, para el cuarto trimestre del programa, se incorporan 42 nuevos productos y el listado total, es decir, la canasta del acuerdo llega a 383 artículos de consumo masivo en los rubros de alimentos, bebidas, limpieza, higiene personal, es decir, todos los consumos que todos los días hacemos todos los argentinos para satisfacer nuestras necesidades. Estamos sumando algunos artículos que se consumen típicamente en el verano, como todo lo que tiene que ver con protectores solares, referentes para mosquitos, tabletas, espirales. También carbón, que ahora viene la época de hacer asado, sumamos también el carbón al listado de Precios Cuidados para que todos tengamos referencia de precios respecto a cuánto pagar la bolsa de carbón. Servilletas para los picnics, es decir, diferentes artículos que se suman ahora en el verano a los consumos que todos nosotros hacemos. También estamos incorporando un nuevo rubro que tiene que ver con artículos para bebés, desde toallitas húmedas, shampoo, mamaderas, colonias, chupetes, es decir, toda una serie de productos que no estaban dentro del listado original, pero que a partir de esta cuarta etapa en todos los supermercados van a poder encontrar a un precio cuidado. Los productos de Precios Cuidados no son productos de mala calidad o productos de oferta, son productos a precios acordados que incorporan diferentes alternativas a consumo de primeras marcas a segundas marcas. Dentro de lo que es la incorporación de los 62 productos, a partir del acuerdo alcanzado con los proveedores y con los supermercadistas, estamos logrando en la práctica una reducción promedio del 9% de los precios en estos 62 productos respecto a los que uno en promedio puede encontrar en el mercado en la actualidad. Es decir, a medida que se van incorporando y llegando a acuerdos respecto a los precios que van a regir en el programa, los productos que se incorporan generalmente presentan una baja respecto al precio que hoy se puede encontrar en Góndola. Entonces en promedio estamos logrando para los 62 productos una baja de 9%. Y respecto a los productos que ya estaban siendo parte del listado de Precios Cuidados, la variación promedio de precios para el cuarto trimestre es de 4,3%. Cuando digo promedio, por supuesto, hay productos que suben más que el 4,3%, productos que suben menos, productos que no suben nada y productos que bajan los precios. Es decir, esto es el promedio de la canasta anterior de alrededor de 320 productos, cómo se mueven los precios en la nueva actualización. ¡Gracias!